Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra sesión de honor de incorporación del señor Rolf Ringo Cagallar como miembro del Inter-American Institute for Democracy. El Inter-American Institute for Democracy es un tanque de pensamiento privado sin fines de lucro integrado por personas que creen que la libertad es la piedra angular del desarrollo humano. Son hombres y mujeres de diversas profesiones, antecedentes e inclinaciones ideológicas. Los une la defensa de la libertad en todas sus dimensiones y el respeto al orden democrático en todas las latitudes de nuestro continente. Cuenta con un fondo editorial dedicado a divulgar ideas y propuestas que defienden la democracia y expanden la libertad. Hoy el Inter-American Institute for Democracy se viste de gala para recibir al hijo de una patria grande. Se trata de Haití, nación que le enseñó al resto de las Américas los senderos de la libertad. Como venezolana, me siento que tenemos todos una deuda histórica, todos los venezolanos tienen una deuda histórica con Haití, porque Haití fue el país que recibió a Francisco de Miranda cuando Francisco de Miranda vino a procurar la independencia y la libertad en Venezuela. La bandera de Venezuela fue diseñada por Alexandre Petion, porque Miranda traía una bandera amarilla y roja y Petion le dijo, y no va a incluir usted al mar Caribe, que es la fuente de toda nuestra riqueza y nuestra creatividad. Y Miranda entonces incorporó allí el azul. De manera que la bandera de Venezuela, la primera que tuvimos, fue cosida por manos haitianas. Y por lo tanto, para nosotros Haití es un país que llevamos con mucho cariño en nuestros corazones. Hoy vamos a seguir el siguiente programa en esta incorporación del señor Callar a nuestra junta directiva. Habrá una presentación de Tomás Regalado y después hay una posición como propuesta académica de ingresos que se llama Haití, crisis y soluciones. El señor Ringo Callar fue embajador comercial de Haití de 1994 a 1997. Durante los últimos 10 años, Ringo ha trabajado como consultor político y comunitario independiente, especializándose en negociaciones entre la sociedad civil y entidades gubernamentales. Del 2003 al 2008 organizó el Mar de Gras de la ciudad de Miami, un festival de dos días patrocinado por una serie de entidades gubernamentales y comerciales que atrajo más de 350.000 personas en el centro de Miami para promover la cultura haitiana y la cultura del Caribe. Hoy en nuestro programa también tendremos el discurso de admisión por parte de Carlos Sánchez Berzahín. Y sin más, entonces vamos a dar inicio a este programa pidiéndole a nuestro presidente, don Tomás Regalado, que tome el podio. Por el beneficio de muchos de nuestros amigos presentes, I will do this in English and in Spanish. There are thousands that are watching this on the web now, and we just want to say that for the Institute, Haiti matters. Para el Instituto Interamericano de la Democracia, Haití es un tema de gran importancia. Tanto que hoy estamos convocados aquí para dar ingreso como director del buro de dirección de este instituto, Arringo Callar. Un verdadero líder de la comunidad haitiana aquí en el sur de la Florida. Alguien que ha trabajado por Haití, no desde ahora que está en crisis, sino a través de décadas. Alguien que respira Haití, que siente Haití, y que además tiene el pulso de nuestra comunidad haitiana aquí en el sur de la Florida. Haití es y va a ser una prioridad este año del Instituto Interamericano for Democracy. Haiti is going to be one of the priorities of this year of the Institute of Interamerican for Democracy in Latin America. We are creating a task force to study the way that the United States and the different exiles community and the governments that we have relations with will be able to support the people of Haiti and bring about peace in that important country. So it is with great pleasure that I'd like to present to you our executive director, Carlos Sanchez Berzain, that is going to make the speech of induction of Ringo Callar as a member of the board of directors of the Institute. Thank you. Well, and now it is a great honor for me to invite Mr. Ruth Ringo Callar to take the microphone in order to present his speech of entrance into the Interamerican Institute for Democracy. Thank you very much. Merci, Ampil. Y muchísimas gracias. Miembros distinguidos de la institución interamericana para la democracia, un gran saludo a ustedes y las gracias. Gracias, ladies and gentlemen, and of course my wife, y mi gran amigo, un amigo de verdad, el alcalde Tomás Regalado. El 2 de agosto de 1953, nací en el vibrante corazón de una nación donde la santidad de la vida humana se consideraba a la más alta importancia. Este país es Haití y yo me siento muy orgulloso de ser haitiano. Una nación que, a principios del siglo XIX, desempeñó un papel crucial y brindó generosamente su apoyo para ayudar a muchas otras naciones a lograr su independencia. A pensar que haber sido colonizado por la expedición de Cristóbal Colón en los años 1492 y de haber sufrido diversas ocupaciones, el verdadero punto de inflexión en la historia de Haití ocurrió en los años 1803. Ese fue el año del monumental levantamiento de esclavos contra el ejército de Napoleón marcando la única revolución existosa de esclavo en la historia del mundo. Antes de atendernos, atardarnos en la narrativa de Haití, permítanme compartir algunas ideas sobre mi propio viaje. Mi nombre es Rolos Ringo Callar y he dedicado mi vida a servir a la comunidad como un influyente estratégico y en pacto. Como hijo de un diplomático haitiano, mi infancia transcurrió en varias ciudades. Pasé tiempo en mi ciudad natal, Podepé, en Haití, así como en Chad, África y Montreal, Canadá, durante el exilio de mi familia al principio del régimen de Papadoc Duvalier. Finalmente, nos establecimos en Miami, Florida. Aquí forjamos un legado de ayudar a otros miembros de la comunidad haitiana y diversos grupos de inmigrantes a su transición a South Florida. En los años 1988, formalicé estos esfuerzos fundando la Asian American Foundation. Esta organización apoyó y empoderó a los recién llegados en inmigrantes haitianos y a la creciente generación de haitiano-americanos a través de asistencia en inmigración, desarrollo comunitario, creación de empleo y capacitación de habilidades. Ese trabajo me conectó con diversas comunidades en el sur de la Florida, fomentado relaciones profundas con líderes comunitarios. Tuve el gran privilegio de conocer a mi gran amigo, el alcalde Tomás Regalado. Colaborando con la Cubana American Foundation, apoyamos diversas causas haitianas. En la comunidad africano-americano, desarrollé estrechas relaciones de trabajo con mis queridos amigos, la difunta congresista Carrie Mick, la presidenta del condado de Dead, Barbara Carrie, el difundo congresista R.C.E. Sting y nuestra actual congresista Frederica Wilson. Y también mi gran amiga, Ileana Ross Littinen. Como embajador comercial de Haití durante mediados de las décadas de 1990, tuve el honor de colaborar con numerosos políticos nacionales distinguidos. Entre ellos se encuentran el senador Bob Graham, el ex vicepresidente Al Gore, la exsecretaría de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton. También mi experiencia fue con el expresidente Ronald Reagan y el expresidente George Bush. y también tenemos muy buen contacto y ayudé a Donald Trump. Actualmente, me desempeño como consultor político y comunitario independiente. Especializado en facilitar negociaciones entre socios de la sociedad civil y entidades gubernamentales. Mi papel incluyo notablemente una afiliación con el Magic City Innovation District en pequeña Haití en esta capacidad abogué con éxito por la asignación de 31 millones de dólares para la comunidad haitiano-americana. Esta financiación es crucial para garantizar la preservación de hitos culturales y promover la inclusión de minorías en los contrastos del proyecto, el desarrollo de la fuerza laboral y el desarrollo comunitario en general. Haití es muy importante para la región y el mundo por al menos tres razones. Primero, posición geopolítica. Segundo, liderazgo de derecho humano. Tercer, símbolo de una nación independiente. La posición geopolítica. Haití, modesto en tamaño con más que 27.750 kilómetros cuadrados, ostenta una importancia estratégica significativa debido a su ubicación. Situada entre el centro de cuatro continentes, se encuentra en el corazón mismo del Caribe. Esta ubicación ventajosa que se extiende de este a oeste mira directamente hacia el canal de Panamá y su extensión hacia el Atlántico Norte proporcionando una vía directa hacia Europa. Haití fue una nación libre y independiente con un compromiso, los derechos humanos. En segundo lugar, Haití tiene la distinción única en la historia de ser la única revolución que encarnó principios anti-esclavitud, anti-colonialista y anti-racista, marcando un evento singular en la historia humana. Haití se destaca como la única nación que logró una revolución con un respeto incoibrandable por los derechos humanos. Haití sirve como simbolo de una nación independiente. Según Michel Sucar, historiador, profesor y escritor haitiano, mientras que la revolución americana terminó en los años 1776 con la declaración de la independencia, quedó incompleta debido a la persistencia de la esclavitud. La revolución haitiana que culminó en la independencia de Haití en los años 1804 fue una transformación completa. Es importante reconocer que la revolución francesa influyó significativamente en esto. No obstante, la revolución haitiana fue una confusión completa que erradicó la esclavitud y estableció firmemente los derechos humanos para todos. Las relaciones entre los Estados Unidos y de América y Haití han sido la fuente de muchos de los problemas de Haití. Eso sí es verdad. En un momento, Haití fue considerado una anomalía en el mundo, percibido como una amenaza para los intereses de Estados Unidos y un desafío desafiante a su autoridad. Esta percepción llevó a una especie de ostracismo permanente y a un embargo impuesto a Haití. Un fenómeno similar surgió más tarde en América Latina, como señaló Gabriel García Marquez de Colombia en sus escritos. Ninguna otra potencia buscó una relación normal con Haití. Aparte de intercambios comerciales limitados y por fin, cuando Francia finalmente reconoció la independencia de Haití, abriendo el país a interacciones internacionales, vino con un costo enorme, una indemnización y una dueda que cargó pesadamente el destino de Haití. Como resultó, el desarrollo económico se vio gravemente restringido. Además, la pequeña cantidad de fondos restantes se despertició en luchas políticas internas. corrupción y disturbios civiles. Argumento que el propósito de la ocupación de los Estados Unidos en Haití era tomar el control de Haití y acceder libremente a sus recursos mediante la instalación de gobierno que no sirve en en el año 1915 Estados Unidos capitalizó la agitación en Haití para eliminar la influencia Alemania que había comenzado a establecer un punto de apoyo económico a Haití. La ocupación del Estado americano en Haití tuvo consecuencias significativas. Durante 14 años los americanos dominaron la economía del país, supervisaron sus recursos naturales y finanzas, controlaron los bancos y gestionaron los activos del país. Desde entonces, la dominación de los Estados Unidos en Haití en términos económicos, financieros, políticos y militares ha persistido durante más de un siglo. La dinastía Duvalier que comenzó en los años 1957 fue el precursor del declive de Haití con la salida de las clases intelectuales y profesionales. Luego, en 1986, cuando Baby Doc Duvalier fue derrocado, surgieron un nuevo problema críticamente grave. En primer lugar, el comercio de droga. Cada vez más, Haití se ha convertido en un importante punto de tránsito para la cocaína y otras drogas procedentes de América del Sur que pasan por el Caribe antes de entrar en los Estados Unidos. Este comercio que involucra a diversos sectores políticos incluyendo el ejército, la policía y la comunidad empresarial. depende en gran medida del lavado de dinero. En consecuencias, los carteles de la droga han ganado una influencia significativamente. Además, Haití se ha convertido en un desafortunado refugio para el tráfico de personas, el tráfico de órganos y el tráfico de armas, lo que ha llevado a la existencia de pandillas violentas. Bajo la mirada en gran medida, indiferente de los Estados Unidos, todo el gobierno haitiano desde entonces ha estado implicado en algún aspecto del tráfico de droga. La economía local en gran medida opera con los ingresos de ese comercio ilícito. El negocio de la cocañía no solo ha moldeados al panorama político, sino que también ha alimentado el ung del bandolerismo. ha exasperado la pobreza y la desesperación que hay mucho abandonan la educación y el empleo tradicional por el activo lucrativo del comercio de droga. Por lo tanto, valores fundamentales de la sociedad como la educación y ética laboral se han erosionado. El segundo problema surgió en los eventos de 1986 y la continuación de políticas neoliberales impuestas por los Estados Unidos. Desde la época de la influencia militar americanos, estas políticas han obligado a Haití a depender en gran medida de las importaciones socavando la población agrícola local. Esto ha llevado al aumento del desempleo, la devaluación de la moneda y la migración masiva en la zona rural a la capital. Como resultado, muchos jóvenes y adultos se van atraídos hacia la participación en pendillas. Una vez más, el comercio de droga juega un papel central, influenzando los patrones de voto y perpetuando un ciclo vicioso de corrupción y violencia. En ese entorno, la única escapatoria para muchos es buscar una visa y abandonar el país. En tercer lugar, el terremoto de 2010 presentó un desafío devastador, si bien fue una tragedia. También ofreció un posible punto de inflexión con la comunidad internacional dispuesta a proporcionar una amplia asistencia. Sin embargo, la ayuda prometida o enviada a Haití en gran medida no llegó nunca a su destinación previstos. Además, la fuerza de mentimiento de la paz de las Naciones Unidas encargada de brendar seguridad en Haití contribuyó a una epidemia de colera que causó más de 10.000 muertes y más de 820.000 personas infectadas con el virus. se necesitaron más de 12 años para erradicar la pandemia y el país todavía carga con el peso de esta crisis. Teniendo en cuenta estos desastres políticos y naturales, vemos el Haití de hoy, una nación que lucha bajo el peso de su compleja historia y desafío actual. Los Estados Unidos tienen los medios y deberían ayudar a crear un ambiente de seguridad, eliminando las pandillas para que el control del país pueda ser recuperado como se hizo en El Salvador. re-evaluar los recursos de Haití y identificar líderes competentes que pueden hacerse cargo del futuro del país. Esto implica renegociar con la comunidad internacional que actualmente contribuye a la dependencia de Haití. Es esencial que los recursos asignados a Haití se utilicen bien. para su desarrollo en lugar de ser desviados por sus líderes como ha sido frecuente en Haití. Además, la comunidad internacional debe cumplir su deber de ayudar a reestructurar la industria agrícola y marítimas de Haití, tomando como ejemplo el caso de Wanda, África. Debe hacer un cambio en los programas de donación de alimentos de las organizaciones de ayuda internacional y todo su apoyo actual para eliminar la dependencia y la competencia con la autonomía del gobierno. En su lugar, la ONG debe centrarse en la creación de empleo, el desarrollo de infraestructuras y fomentar iniciativas para que la población se convierta en contribuyente autosuficiente a la economía del país. Ahora, si no se toman esos pasos, ahí sí podría buscar apoyo de países como China, Rusia o las naciones de BRIC con una población de 14 millones viviendo en el país, el pueblo de Haití no puede y no seguir sobotanto condiciones tan precarias. Es imposible. Muchos creen que la desgracia de Haití a tan solo dos horas de vuelo de los Estados Unidos se debe a la negligencia de los Estados Unidos y su apoyo a líderes haitianos ineficaces. Pronto, muy pronto, podemos tener una guerra civil en Haití con miles y miles de muertos. Sinceramente, espero que el Instituto Interamericano para la Democracia ayude a efectuar un impacto para el mejoramiento de Haití. Muchísimas gracias por escuchar. Entonces, si hay alguien que quiere algún... Gracias. Recibemos al doctor Callag esta magnífica exposición que nos da los puntos fundamentales para iniciar un proceso de ayuda a Haití a través de las actividades del Interamerican Institute for Democracy. Ahora le vamos a pedir a nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Versaín que tome el micrófono para su discurso de admisión del doctor Callag. Muchas gracias. En primer lugar, saludar al presidente y a los miembros del consejo y del directorio aquí presentes, a don Tomás Regalado, presidente, al embajador Armando Valladares, miembro de nuestro consejo, al doctor Ricardo Israel, miembro del directorio y presidente del fondo editorial del instituto, al doctor Luis Beltrán guerra, miembro del consejo jurídico del instituto, a la doctora Beatriz Esangel, que es la presidenta del comité de relaciones internacionales, y al señor Rodolfo Milani, miembro del directorio. El Interamérica Institute for Democracy da la bienvenida a su nuevo miembro, el señor Rulx Ringo Callar, que ha sido presentado al instituto por nuestro presidente Tomás Regalado, porque el instituto está interesado desde hace años, el instituto tiene una existencia de cerca de 18 años, y estamos interesados en Haití, porque el objeto del Interamérica Institute for Democracy es la promoción, la defensa, la expansión de los principios de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. El instituto se crea en el siglo 21, porque en el siglo 21 reaparecen crisis que deberían haber terminado en las Américas. La América de la década última del siglo pasado era una América de 34 países con democracia y una dictadura. En las Américas hay 35 países. La América del siglo 21 es una América donde hay hoy día cuatro dictaduras, hubieron cinco. Hay cuatro gobiernos paradictatoriales en democracia al servicio de las dictaduras. La dictadura jefe es la dictadura de Cuba, la colonia principal es la dictadura de Venezuela, sigue la dictadura narcoestado de Bolivia y la dictadura de Nicaragua. Fue una dictadura con Correa, el Ecuador, se ha liberado, es el único país que ha podido transitar de la dictadura a la democracia gracias al presidente Lenín Moreno. Pero ese poder económico fundado en estos narcoestados que son las dictaduras, tiene tanta presión que logran establecer presidentes en gobiernos en países democráticos, con gobiernos democráticos y esos son los gobiernos paradictatoriales que se ponen al servicio de las dictaduras. Acaban de perder la Argentina con Fernández Kirchner, tienen a López Obrador en México totalmente al servicio de las dictaduras, tienen a Brasil con Lula, a Colombia con Petro y a Chile con Boric. Y en ese escenario de conflicto, de tensión, de ataque a los derechos humanos, de ejercicio del poder con terrorismo de Estado, de creación y expansión de narcoestados, tenemos la gran crisis de Haití, que para Latino América, para la de habla hispana, es una crisis ignorada. Por eso le pedí esta noche a nuestro nuevo miembro que dé su discurso en español, para que Latinoamérica, la de habla hispana, pueda entender y pueda recibir un mensaje de lo que es Haití, también presentado con la exposición que acaba de hacer Ringo. El Interamerican Institute for Democracy está interesado en Haití, no solamente por razones de crisis, sino por razones de historia que han sido brevemente resumidas por la doctora Beatriz Ángel. La libertad de los pueblos de Sudamérica nace en Haití. Es Haití el que primero apoya al gran y verdadero libertador Francisco de Miranda, y después financia y apoya a Simón Bolívar. La influencia es muy importante, y no puede ser Haití un país latinoamericano ignorado en medio de una crisis constante, casi permanente, que ha sido descrita por Ringo Callal. El primer mensaje que queremos dar desde el Interamerican Institute for Democracy lo dio nuestro presidente al inaugurar esta sesión de honor. Haití importa, Haití nos importa. Por eso le hemos pedido a Ringo que se incorpore al equipo de trabajo del Interamerican Institute for Democracy a esta entidad, que es una entidad de gente libre donde concurren profesionales, trabajadores, hombres, mujeres, donde no hay coincidencias ideológicas. Esta es una entidad pluralista. Aquí hay gente que piensa en diversidad. Lo que nos une son los principios y valores de respeto a la libertad, a los derechos humanos, a la ley, a la propiedad privada, a los valores que construyen el camino a la felicidad del ser humano. Por eso nuestro Interamerican Institute for Democracy es una entidad pluralista, fundada en principios y valores y no es una entidad proselitista. Nosotros no le hacemos campaña electoral a ningún partido, a ningún candidato, pero sí señalamos con energía a la gente que viola los derechos humanos, que establece dictaduras para robarle la libertad a los pueblos, para tener presos políticos, para generar exilio, para generar tortura. Señalamos con energía a los regímenes que convierten sus países en narcoestados y con más energía al crimen organizado que toma el poder político. En esa tarea, la incorporación de Ringo Callar trae consigo un segundo intento que va a hacer el Interamerican Institute for Democracy para trabajar sobre Haití. El primero fracasó y fracasó porque entre los haitianos, como entre todos los latinoamericanos, tenemos grandes problemas. Yo sostengo que para generar un problema hay que juntar tres latinoamericanos e inmediatamente harán cuatro partidos políticos, uno cada uno y otro por si acaso entre ellos para seguirse confrontando. El tema de Haití, que ha sido descrito con precisión quirúrgica por Ringo, es un problema de crimen, es un problema de gobernabilidad, es un problema de confrontación y es un problema de cansancio de una comunidad internacional que es corresponsable de esa crisis, que ha construido la crisis de Haití con malas decisiones, con malos apoyos y en muchos casos con corrupción. Entonces, en ese escenario, lo que necesitamos como think tank, como centro de pensamiento, es proponer soluciones. Por eso, como lo ha anunciado el presidente, con el ingreso de Ringo Callar empezamos el trabajo de un tax force, de un grupo de trabajo para buscar un mecanismo de liberación del pueblo haitiano que creemos tiene que estar fundado en la democracia, porque la democracia, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, tiene entre otros cinco elementos esenciales, que son la libertad y el respeto a los derechos humanos, que es lo que hoy día no hay en Haití, porque cuando hay exceso de crimen, cuando no hay autoridad, lo primero que se pierde es la libertad violando los derechos humanos. Segundo, la vigencia del Estado de Derecho, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley. Estar todos sometidos a la ley y entender que la libertad del individuo, del ser humano, tiene como único límite la libertad de los demás. Que el derecho propio termina cuando empieza el derecho de los demás y que en ese equilibrio consiste la vida en una comunidad libre. La separación e independencia de los poderes públicos, que es imposible con la constitución que hoy día tiene Haití, porque para gobernar se necesita ejercer poder y si hay un poder que está embargado a condicionalidades que por X o Z razones históricas están escritas en la Carta Fundamental del país, no hay gobernabilidad, las elecciones libres y limpias y la libre organización política. Es una tarea ardua en la que vamos a trabajar construyendo a partir de Ringo Callar, que es un emprendedor, un dirigente cívico, un empresario exitoso, que entiende la realidad de su país. Vamos a trabajar con expertos haitianos, con expertos extranjeros y vamos a volver a llamar a los organismos internacionales y a las instituciones de la sociedad civil a participar en este esfuerzo. Nuestro plan de trabajo es crear el Tax Force que agote las instancias de explicación y de estudio de un tema que ya está tan estudiado como es Haití, que haga propuestas de solución y llevar eso al ámbito de la gente que toma decisiones que en este momento están en el ámbito más internacional que en el ámbito nacional. Se han propuesto soluciones para Haití que van desde un protectorado de las Naciones Unidas hasta olvidar el tema y dejar Haití como si fuera un Estado fallido. Pero nosotros creemos que las soluciones pasan por reponer la democracia en Haití con esos elementos que hemos mencionado y con la participación de líderes importantes que pueden hacer de su país lo que Haití ayudó a hacer en su momento en las Américas, a conseguir libertad, a conseguir democracia, a conseguir la fundación de Estados con Derecho. Por eso tengo el alto honor, de acuerdo a los estatutos del Interamérica Institute for Democracy, de declarar formalmente incorporado a nuestra institución, al ciudadano Rulx Ringo Kayak. Bienvenidos. Y con esta intervención de nuestro director ejecutivo, damos por finalizado esta ceremonia de incorporación a la directiva del Interamérica Institute for Democracy, del doctor Rulx Ringo Kayak. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias.